¿Quién me perdí en maldita tentación? ¡Pasa! ¡No, no! ¡Qué chica, Violeta! ¡Violeta, espérate! ¡Oye, oye! ¡Oye, trata de conseguir lo que sea para salvarte de esa mujer, eh! ¿Cuál es el teléfono de la casa? 53-60-95-24 53-60-95-24 53-60-95-24 53-60-95-24 53-60-95-24 ¿Sabías que tu futuro ¿Tura esposa está tomando terapia conmigo? Me preocupa ¿Está teniendo dudas de casarse contigo? Debería compartir sus secretos antes de casarse Sí Yo creo lo mismo Y quiero que lo fotografíe con una mujer con la que se está viendo ¿Tiene algo pendiente de la co... ¡Midado! 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 Sí, díganles que ya hice lo que me pidieron. Ve a empacar todas tus cosas. ¿Mis cosas? ¿Estás sorda, Violeta? Ve a empaca todo lo tuyo porque nos vamos de aquí. ¿A dónde? Voy a llevarte a que te reúnas con tu mamá. ¿No es eso lo que quieres desde ese tiempo? ¿Mi mamá? Sí. La mujer que te vendió cuando tenías 11 años. Retrocede, retrocede. Ahí, ahí, ahí. ¿Pero andaste en el departamento donde tú estuviste? Sí, 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 ese es. Pero más que un departamento, tú... ¿Pareces un... un foro de televisión, un reality show? Ese departamento está pensado para... grabar videos. Y desde hace mucho tiempo, esa mujer puede tener un millón, un millón de grabaciones. Fernando, ¿me escuchaste? Dile a Camila que recupere el DVD y tú ordena a Ciclón que no paguen ese cheque. Si yo detengo ese pago, ese tipo es capaz de pasar ese video por televisión. Detén el pago del cheque, Fernando. Te estoy diciendo que eso implica... Eso significa y implica que Andrés Arango va a aprender que conmigo no se juega. ¿Y a mí quién me garantiza que ese DVD no llega a manos de Viviana? Yo. Y se supone que va a confiar en ti. No te queda más remedio. Hombre, me encanta conocer a un héroe personalmente. Entonces, vas a sacrificarte por Ciclón. De verdad que la gente se merece su suerte. Bonilla, no tienes suficientes problemas ya en la vida como para que además te suicides por una empresa que ni siquiera es tuya. Ese es mi problema. No, de eso no tengo la menor duda. Nada más por no equivocarme. ¿Viste el DVD que te regalé? Porque lo que yo vi ahí, además de... ¿Cómo te digo? Excitarme. Me pareció una bomba atómica para el alma de tu esposa. Por eso pregunto si ya lo viste. ¿Por qué? Cualquiera que lo vea, sabe que no hay mujer en la tierra que pueda perdonarte lo que estás haciendo ahí. Haz lo que te venga en gana. Lo siento mucho, Bonilla. Pero créeme que a partir de este momento puedes contar las horas que te quedan para que tu vida quede destrozada. Maldita Tentación Lunes a Viernes, 7 p.m. Hora del Este Amamos las historias RCN Novelas Lunes a Viernes